La verdad que bueno, esto se viene trabajando en la semana, creo que el equipo está muy bien, venimos ganando, se nos viene dando y estoy muy contento por la victoria de hoy porque nos hizo llegar a la cima que es lo que estamos buscando y esperemos que lo podamos mantener también. Bueno, se ha estado trabajando, como vos decís, varias victorias, ¿se ha llegado a la cima del juego o siempre hay que mejorar? No, obvio, eso siempre, creo que todos los equipos tienen que mejorar cada uno sus cosas, en donde viene fallando, pero creo que nosotros venimos manejando bien los partidos y por eso es que la victoria se nos viene dando. Bueno, en lo particular has estado mejorando físicamente y bueno, anímicamente también, ¿no? Y más que te han venido a ver. Sí, sí, obvio, obvio. Creo yo que bueno, yo estuve seis meses sin jugar, creo que eso no me ayudó, pero bueno, ahora que estoy agarrando el ritmo, estoy disfrutando este momento, creo que estoy haciendo bien las cosas y bueno, pedirle a la gente que tenga paciencia que vamos a dar todo hasta el último. Bueno, hay que pensar en lo próximo y bueno, ahora mantenerse, ¿no? Obvio, es lo más difícil, creo que es lo más difícil mantenerse, pero bueno, creo yo que tenemos que ir paso a paso, no nos tiene que pesar que vamos primero, siempre mantenernos humildes y seguir dándole para adelante.